Hacia la nueva normalidad lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad, por encima de todo está la libertad y que actuemos en forma responsable, porque también tenemos que vencer no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, sí hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco, con cuidado, ejercer nuestra libertad y desde luego siendo respetuosos de que el no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa, porque lo puede hacer, porque es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso. Pero también tenemos que ir saliendo, porque hay mucha gente, mucha gente, millones de mexicanos que viven al día, entonces con equilibrio, cuidar nuestra salud e ir poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad. ¡Gracias!